A mi vez de tu, acá están los cerámicos, vamos a hacer un acercamiento. Este es el cerámico, este es el perfil, supuestamente de una persona. Ahí está, bien clarita, el perfil. Bien, y acá la sol con un poco siempre, la vamos a hacer todo para que lo disfrute. Hacer el papel, y este sería rojo. Ese sería rojo. Y la ceja, la nariz, la boca, y el perfil. Bueno, será otro video. Suelta. Es un papel. Y la vamos a quedar. Vamos a quedar. Gracias. 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 Gracias.